¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Sin Broca con Mosca. Hoy día estamos haciendo un unboxing de moscas. Estas moscas son atadas por Fly's Good. Juan González de Concepción tiene un emprendimiento con su hijo. Mientras voy abriendo, les voy contando lo que sigue antes de comenzar. Quiero aclarar que estas moscas me las enviaron de regalo. Yo no las compré. Me las mandaron para probarlas y ver qué tal las moscas de Fly's Good. Fly's Good los pueden encontrar en Facebook por Fly's Good, en Instagram por Fly's Underscore Good, Underscore Chile. Y en WhatsApp voy a dejar todos esos ratitos acá en la descripción del video y voy a hacer el unboxing con el Boker Automat Kalashnikov 74. En este caso es una hoja tanto con acero damasco. Vamos a abrir entonces acá la bolsa. Mientras la voy abriendo les voy contando. Los materiales que usa el amigo Fly's Good, le estuve preguntando algunas cositas antes de recibir esto. Son generalmente Hairline, Wapsi, Mets, Wheatings, Farms, San Plumas, Wheatings, para los que no saben el Mers también. Los anzuelos fueron estos son Tienkon, Maruto, Doiku. Miren, me regalaron unas colitas negras. Muchas gracias. Estos son Biotts. Les vamos a mostrar las mosquitas que me mandaron. Ok, como les iba diciendo, ellos atan con esos complementos, digamos. Tienen Big Head Hanna que también usan. Lo otro es que los valores de las moscas va a depender de la complejidad de las moscas, pero varían entre los 900 y los 1500 pesos. Como pueden ver acá una Sex Dungeon está muy buena. Estas moscas son excelentes. Por lo menos el patrón. Estamos mirando ahora el detalle de los materiales. La resina no me mencionó qué resina es, pero se ve re buena. Vamos a hacer una prueba más adelante con las que vengan acá. Me mandó dos streamers. Buenos colores. Full negro y full blanco. Siempre es bueno tener un color oscuro y un color claro. Eso lo aprendí con un guía que se llama Iván. Y acá tenemos lo que más uso yo, que son Peasant Tail. Y como pueden ver ahí al fondo, tenemos unas Copper John, unas Hard Scare. Y la mayoría de las moscas que uso yo son Peasant Tail. Él me las preguntó. Y están con Big Head, sin Big Head, con patita de goma. Hay un par de secas. Una Godard Cavies y una Madame X. Muy agradecido Flysgood. Lo otro, antes de irme y comentarles que Flysgood atiende rápido. A esto se están dedicando. Como les decía, era un emprendimiento padre-hijo. Lo otro interesante de Flysgood es que si no tiene un patrón, lo puede fabricar. Pueden mandar una foto y él lo puede atar. Por ejemplo, este que hago yo. Que es una variación de una Hard Scare que me ha dado muy buen resultado. Especialmente por el lomo café. Se la pueden pegar a ver que se la jaten. Lo otro, la diferencia de precios tiene que ver con los materiales. Me comentaba que para los anzuelos se utiliza anzuelo maruto. Las moscas salen un poco más baratas, pero si quieren anzuelos tiemco salen un poco más caros. Obviamente los anzuelos, los materiales son más caros. Lo otro, es que siempre está atento, es que trabaja con su hijo. Y como les decía, lo pueden pillar en Facebook en Flysgood, en Instagram en Flysgood Chile y en WhatsApp. Al 9204 27044. Ahora, para que este video sea de interés para ustedes, vamos a sortear las streamers y las secas que hay acá. Las otras no, que las uso mucho. Esta es la Coda Arcadis en negra. Esta es la Madame X en naranja. La Sex Dungeon. Y este Puye, o este patrón que está buenísimo. Bueno, estas cuatro mosquitas las voy a sortear. El despacho va a ser a cargo del canal Simonuca con Mosca. Los despachos gratis son gracias a que suscriptores como ustedes me compran estas calcomanías. Las calcomanías valen 1500 pesos. Pueden contactarme por Facebook en Simonuca con Mosca, por Instagram en Simonuca, por Twitter en Simonuca. Les mandan un MP para ver cómo me depositan y yo les mando esto por correo de Chile. Normalmente se demoran ocho días ápiles, pero se están demorando hasta tres semanas. En 1500 pesos está incorporado el despacho gratuito a cualquier parte de Chile. Por el momento no estoy despachando fuera de Chile porque está complicada la cosa. Así que para concursar lo único que hay que hacer es dejar acá en la descripción del video un kilo participar. Darle un like a este video y seguir a los amigos de Flyswood en su página de Facebook. Eso es, para ganarse estas cuatro moscas entonces. La God Arcade es negra, la Madame X, la Sex Dungeon y esta nunca me acuerdo cómo se llama. Yo se las voy a despachar. Lo otro mencionar que es muy buen detalle que vengan en estos potes para que las moscas no se aplasten. Yo voy a mandar las moscas en este pote. Así que ya lo saben. Estas cuatro moscas dándole like a este video. Dijendo en la sección de comentarios quiero participar. Es importante ese dato. Y lo otro dándole like a la página de Facebook Flyswood. Muchas gracias gente de Flyswood. Muchas gracias a ustedes todos los suscriptores del canal. Ya somos más de seis mil. Perdón, dieciséis mil. Por favor, si es que quieren comprar carcamonías contáctenme. Eso me ayuda a hacer estos concursos y despachar gratis. Y lo otro que quiero hacer antes de retirarme es la prueba del amor. En donde empujo el material en el anzuelo y si se desplaza, se los voy a mencionar. No se desplaza. Es una buena prueba porque me pasa con mosca más barata. Con esas que había 300 pesos que algunas moscas. Cuando uno ata el tippet y está afirmando el nudo de tira. Normalmente todo el cuerpo se desplaza hacia atrás. Y en este caso no fue así. Así que por lo menos para mí pasó el test. Y los otros y los anzuelos son, como dice el colega Timko, son muy buenos anzuelos. Ok, ahora sí los dejo. No se olviden de participar. Si les gustó el video denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.